Música En la clase de hoy estamos haciendo un pasaporte de lectura que tenemos que anotar los libros que estamos leyendo y con más libros, más notas nos ponen a la lección final ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, ahora mismo estamos haciendo los bocetos después pondremos en común todos los bocetos y se escogerá el mejor podremos aportar ideas y cuando lo tengamos lo haremos en un documento y lo imprimimos Entonces ahora cada equipo va a... Cada equipo va a hacer el boceto Cada equipo estamos haciendo ahora el boceto en un folio y tiene que tener el nombre, el apellido un trozo para los libros que nos estemos leyendo y la foto Pues muy bien, pues muchas gracias ya me he enterado yo muy bien de lo que voy a hacer Vean chicos trabajando Y luego al lado el curso, la clase, el número de la lista, el nombre y el apellido Y luego abajo... ¿Has puesto el nombre? El nombre, el apellido, el curso, la clase en la que está y el número de lista Vale ¿La clase es necesario? Bueno, pone... No, la clase se refiere a primero C, primero C, primero C, y luego debajo el logo de instituto Luego entro una tabla que ponga arriba libros leídos No estoy en terminatorio Y luego en un lado pongamos los números, los nombres de los libros y varias columnas en las que ponga número de página, autor y además bueno, lo que son todos los datos que te vienen en la ficha Y eso es lo que nosotros hemos pensado Vale, habéis sumado cosas, ¿vale? ¿Qué equipo quiere? Venga Irene Nada, vaya a salir todo Nosotros hemos puesto arriba el nombre del instituto y el logo del instituto Después pasaporte de lectura, nuestro nombre, nuestro apellido, el curso y una foto nuestra Y por dentro íbamos a poner los libros voluntarios, el título y el número de páginas Y los libros obligatorios, igualmente los títulos y el libro de páginas Y por si queríamos hacer algún trabajo voluntario, la asignatura y el tema Vale, vale, vale Vale, nosotros aquí hemos decidido poner un logo en forma de la tierra Y un libro arriba y abajo pasaporte En la siguiente página el nombre, la foto, el curso para poner la nota y eso Y después en la siguiente página las lecturas obligatorias que nos mandan a leer los distintos profesores Y el número de páginas Y después en la otra página las lecturas voluntarias que también con el nombre y el número de páginas Y ya después pues empieza Mi equipo y yo hemos decidido hacer un pasaporte pero en el que, como ya que hacemos los vídeos, los códigos Viris de los vídeos Pues hemos decidido ponerlos aquí Es decir, se pondría aquí el código Viris en grande y que el profesor solo tenga que verlo Y después en una esquina iría valoración del profesorado, o sea, que si lo ve bien o lo ve mal Y después pondría en otra esquina el número de páginas Porque no es lo mismo, es que un libro de cuarenta páginas que es de tres minutos y pico Y en la portada pondría, no es acabada la portada, pero se pondría un dibujo, pasaporte, curso, nombre y... Y por lo que habéis dicho todos, la información de la alumna Nosotros en la portada hemos puesto pasaporte de lectura y el logo de nuestro equipo Cada uno que ponga el logo de su equipo En la primera página hemos puesto los datos personales Que en ellos pone el nombre, los apellidos, la clase, el nombre del instituto y la edad Y aquí no es obligatorio, pero podemos poner, si nos parece, una foto tuya Para que los profes se identifiquen En la primera página pone lectura obligatoria Y el título del libro, las páginas y de que va, o sea, el tema del libro Y la ficha, si no, por si te la has leído o no Luego, hemos dejado dos páginas para eso Y lectura voluntaria y ya sería lo mismo, para lectura voluntaria Pues nuestro equipo y yo hemos puesto aquí una portada Que pone pasaporte de lectura Y hemos puesto un libro Y aquí, en chiquitito, pues el logo del instituto Después se abre y pone lectura obligatoria, biblioteca de aula y lectura voluntaria Y en la lectura obligatoria pone títulos del libro, número de páginas, asignaturas Y para poner un tic, para ver que la ha puesto el profesor Y que la ha visto el profesor Y biblioteca de aula, lo mismo, pero sin la caja de asignaturas Y lo mismo, con un tic y todo Y la lectura voluntaria, igual que la lectura de aula Sí, sí, sí o sí, no Mirad, un pasaporte que yo creo que tiene ser tamaño folio Porque es algo que incluso podríamos no plastificar Porque os ponéis un plástico para que no se nos estropee Pero no es más alegrado de los cuatro años Es decir, que yo pueda tener mi pasaporte Los libros obligatorios que he leído en mis cuatro años Con el nombre del autor, el libro en sí, la asignatura por la cual la habéis leído Y un espacio para que el profesor certifique, firme, chequee de que os habéis leído Porque habéis hecho la ficha de lectura, de resumen E incluso lo que habéis dicho El código QR o BIDI Que se pueden hacer Porque hay programas que te lo permiten Y reducirlos Y se pueden ir pegando Lo estáis pegando vosotros Una mejor forma de justificar que habéis leído el libro Es que el profesor te lo haya firmado Y que además le hayáis puesto un código de lectura ¿Vale? Que el profesor le puede pasar el código Pero tiene que ser grande Si te pones muchas páginas es muy difícil de editarlo A diferencia de las lecturas voluntarias Donde no aparecerá el nombre de la asignatura Pero generalmente sí va a aparecer el profesor de lengua O del ámbito sociolingüístico Que te va a avisar igual que te lo has leído Uno, porque has hecho su ficha de resumen Y has hecho la videorecomendación Como los libros de voluntarios van a poder ser más Podemos hacerlo por esta cara y por esta otra cara ¿Vale? Y luego, al principio, la ficha No podemos poner el curso Porque claro, el año que viene no va a estar en primero C Va a estar en segundo A, B o C Entonces sí es verdad que podemos poner Pasaporte de lectura Que luego le damos la fórmula que vosotros consideréis El logo del instituto, si queréis Y luego, la foto de cuando estás en primero Todos los años tenéis que hacer la foto La de segundo, la de tercero y la de cuarto No solamente vas a ver cuando empezaste a leer Cuando eras pequeño sino cuando estás ya con 15, 16 años Nombre, apellidos, vuestro correo electrónico Que es con el que trabajáis en el instituto Y el logo del instituto, el nombre del instituto Montar un correo electrónico en lenguaje formal Solicitando a la jefatura de estudio de nuestro instituto Que queréis presentarles vuestro pasaporte de lectura Porque en el instituto no hay pasaporte de lectura Entonces tenéis que convencer a la jefatura de estudio Uno, solicitando primero la entrevista Correo electrónico, estimada jefatura de estudio O estimada Teresa, ¿vale? Y cuerpo del correo electrónico solicitando una entrevista Dos, en esa entrevista tenéis que convencer de la utilidad de esto Y tres, hemos solicitado y habéis hecho una entrevista Porque que es lo que vamos a hacer en el ayuntamiento Solicitar la reunión en el ayuntamiento Y convencer en el ayuntamiento ¿Os acordáis que de eso se trataba el proyecto de lectura? ¿Si o no? Vamos a ensayar primero aquí ¿Con quién? Con esta jefa de estudio Siguiente tarea y en equipo ¿Vale? Lo hacéis a mano Correo electrónico en lenguaje formal Vení en internet Lenguaje, el correo en lenguaje formal Solicitando a la jefatura de estudio Una entrevista donde queréis explicar ¿Qué es el pasaporte de lectura? ¿Y para qué queréis el pasaporte de lectura? De eso se trata la entrevista Y luego vamos a preparar ¿Cómo se prepara una entrevista? Oral ¿Vale? Pues por equipo Cogemos un folio Nos imaginamos el Para Dos Asuntos Tres Encabezado con el salud inicial Lenguaje formal El cuerpo del correo electrónico Con la información Despedida Formal Con su firma Con su firma De la física De la física De la física De la física Cuidado con su firma Delgüe ¿Vale? Salud